La Semarnat pretende implementar a partir de julio un sistema de operativos móviles en donde se monitorearán las emisiones contaminantes de los vehículos. Así es, no solamente nos van a tomar fotografías si excedemos el límite de velocidad, sino también para ver si contaminamos o no. Las multas ante esta nueva modalidad ascenderían a los $1,720 pesos. Excelsior Televisión pudo constatar los ensayos de estos sensores y aquí tenemos todos los detalles. Las polémicas fotomultas del nuevo reglamento de tránsito fueron apenas el principio. Ahora la Semarnat pretende colocar sensores móviles en puntos estratégicos del Valle de México para medir en operativos tipo alcoholímetro la contaminación de vehículos en marcha y en su caso poder enviar a los domicilios la fotografía y el talón de pago de la multa correspondiente, que es acumulable y en principio equivale a $1,720 pesos. La medida entraría en vigor a partir del mes de julio como parte de la norma emergente de verificación vehicular que en los próximos días se dará a conocer. Hace unos días Grupo Imagen Multimedia pudo constatar que ya se realizan ensayos con estos sensores móviles en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, con conos color naranja, personal asignado por la Secretaría del Medio Ambiente de la capital, reduce los carriles y obliga a los automovilistas a bajar la velocidad a poco más de 50 metros de una pequeña caseta rodante donde se encuentra instalado el centro de control. A baja altura de ambos lados de la banqueta hay colocados lectores ópticos de rayos infrarrojos y ultravioletas que con unas de luz miden las emisiones contaminantes que salen del escape del vehículo y envían la información a una computadora. De frente, una cámara toma la fotografía de las placas de circulación para tener el registro de cada una de las unidades que pasan por el retén. Normalmente se cierra la arteria a un solo carril para que sea una prueba simultánea, es decir, no haya más de un vehículo trazando la prueba, se regula la velocidad mediante algún tope o algún alto y el vehículo tiene que pasar a una velocidad promedio de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Alejandro Díaz Arzate, representante de cuatro asociaciones de talleres automotrices con más de 3 mil afiliados en el país, explicó que las pruebas que realiza el sensor móvil no pueden ser equiparables con las que se hacen en los verificentros, porque con el equipo remoto se deja de lado la medición de oxígeno y el factor lambda, que es la relación de aire-combustible. El sensor remoto es un analizador de gases que revisa los vehículos en movimiento, hace un análisis, una valoración de los gases, pero no es completo, no revisa oxígeno, por ejemplo, y no revisa factor lambda. Díaz Arzate, quien ha participado en demostraciones de campo de los sensores móviles, reconoció que las evaluaciones con los equipos remotos no son completamente efectivas, porque se tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, que el vehículo circule a una velocidad promedio, que el automovilista no suelte el acelerador cuando pase por los instrumentos de medición y que existan condiciones climatológicas favorables. Porque al ser un rayo el que penetra la estela de humo de contaminantes, si hay mucho viento se diluye, si hay lluvia afecta a los equipos y también baja los contaminantes, entonces tiene que tener condiciones climatológicas y geográficas determinadas. La nueva norma de verificación vehicular con la adición del sensor remoto tendrá un carácter de emergente, por lo que la Semarnat buscará que después de seis meses de aplicación en el Valle de México, se convierta en permanente y pueda extenderse al resto de la República Mexicana. En la cámara, Rafael López informó Ernesto Méndez. Bueno, así la situación con estos operativos. Y es que si tan solo estas cámaras y toda esta tecnología se hubieran mejor para cuidarnos, pues otra ciudad sería. Mientras tanto... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.